Estamos refiriendo al decreto que prohíbe la exportación de carbón. El decreto es inconveniente porque está quitándole ingresos al país por alrededor de 650 mil millones de pesos. De esos 650 mil millones, 100 mil millones más o menos eran destinados hacia la Guajira y el Cesar y se van a perder. Pensamos que el proyecto podría tener algunas inconsistencias y no está bien fundamentado. Ya lo dijimos en las observaciones y tenemos que hacer la advertencia, ya está el decreto. Digamos que no haya consecuencias, pero seguimos insistiendo en que es inconveniente la expedición de esa prohibición frente al Tratado de Libre Comercio con Israel.